Hola, un vídeo post muy breve para recomendar el uso de este generador de presupuestos online gratuito en el que se pone aquí el número del presupuesto, la fecha, fecha de validez, aquí pones la razón social tuya, el NIF de tu empresa, tu email, la dirección, población y provincia, código postal, teléfono, el logo de tu empresa. Y aquí ya rellenar los datos de tu cliente. Aquí ya nos da varias opciones para elegir el tipo de retención. Podemos añadir más filas y aquí vamos poniendo los conceptos del presupuesto. La base, cantidad, el tipo de IVA que se aplica. Y al final nos va a calcular el subtotal incluido el IVA y el total final. En el pie del presupuesto se puede poner algún comentario y en el mensaje de email también se puede poner algún mensaje si se quiere enviar. Y ya con esto le damos a enviar y queda enviado. Me parece muy práctico y para una emergencia si estás fuera de la oficina y te piden urgentemente un presupuesto y no tienes como hacerlo, pues aquí tienes un sitio online donde poder realizarlo. Y eso es todo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.